Hola a todos, hoy realizaremos este perrito Yorkshire en fondant. Comencemos. Para el torso tomaremos 35 gramos de fondant beige, le agregaremos un poco de CMC, amasaremos bien y haremos una pelotita. Ahora lo vamos a estirar de manera diagonal. De esta forma. Y en la parte más ancha vamos a sacar un poco el cuellito. Nos va a quedar así, volvemos a repasar. Y ahora con una varilla vamos a atravesar para marcar el conducto. En total tiene un largo de 6 centímetros. Y ahora lo vamos a pegar a la varilla. Vamos a aplicar pegamento comestible. Y lo vamos a pegar. Nos va a quedar así. Y ahora vamos a hacer el pelaje. Puede ser con una herramienta de esta forma. Algo que sea como una especie de cuchillita pequeña. También puede servir esta. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar desde abajo. Y vamos a hacer este tipo de marcas. Y así nos va a quedar cuando terminemos. Ahora en la parte que va a ir hacia adelante. Vamos a hacer unos cortes. De esta forma. Y ahora vamos a hacer las patitas. Para las patitas delanteras vamos a hacer dos pelotitas de fondant del mismo color. De 3 gramos cada una. Y lo que vamos a hacer es estirar de esta forma. Y ahora con la misma herramienta vamos a marcar el pelaje. Marcamos también las patitas. Y antes de pegar en la parte posterior vamos a hacer un corte de esta forma. Le aplicamos pegamento comestible. Y lo pegamos a la figura. Luego de pegarlo. Volvemos a marcar las líneas del pelaje. Y hacemos lo mismo con la otra. Para las patitas traseras vamos a hacer dos pelotitas de fondant del mismo color. De 3,5 gramos cada una. Vamos a hacer esta marca. Dejando un lado más gordito que el otro. Y vamos a hacer este movimiento. Estiramos un poco. Y luego lo doblamos así. Y lo aplastamos. Marcamos los deditos. Y ahora marcamos el pelaje. Siempre de abajo hacia arriba. Y ahora la vamos a pegar. Le aplicamos pegamento comestible. Y la pegamos por el costado. Hacemos presión. Si se nos borran las líneas no hay problema. La volvemos a marcar. Y hacemos lo mismo con la otra. Para la cola vamos a tomar 1,5 gramos de fondant. Lo vamos a estirar. Hasta tener un largo de unos 3 centímetros. Le afinamos la punta. Y vamos a marcar el pelaje. Nos va a quedar de esta forma. Y ahora lo pegamos al toso. Aplicamos pegamento comestible. Y lo pegamos. Nos va a quedar así. Y ahora debemos esperar a que seque completamente el torso. Para seguir con la cabecita. Para la cabeza vamos a tomar 30 gramos de fondant. Le vamos a agregar CMC. Amasaremos bien. Y haremos una pelotita. Nos va a quedar así. La pelotita entonces. Marcamos un poco al centro. De esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer todo el pelaje de la cara. Vamos a tomar 0,8 gramos de fondant. Hacemos una pelotita. Y lo vamos a aplastar de esta forma. Y luego lo pegamos a la cara. Vamos a poner el dedo donde queda sobresaliente el fondant. Y vamos a hacer este movimiento. Y vamos a hacer este movimiento. Ahora vamos a tomar 1,2 gramos de fondant. Dos pelotitas iguales. La vamos a estirar. Dejando un lado más fino que el otro. De esta forma. Y vamos a hacer este movimiento. Y la vamos a... Primero la aplastamos un poquito solamente. Y la pegamos. De esta forma. Y pegamos también la otra. Y ahora vamos a marcar el pelaje. Hacemos varias líneas. Que lleguen hasta abajo. Nos va a quedar así. Y ahora vamos a marcar los ojos. Como un bolillo o acocador. De esta forma. Vamos a hacer dos pelotitas de fondant negro. Y las vamos a pegar. Aplicamos un poco de pegamento comestible. Y pegamos. Vamos a hacer otra pelotita de fondant negro. Un poquitito más grande que la pelotita que hicimos para los ojos. Y la vamos a pegar. Luego de pegarla. Vamos a hacer los orificios de la nariz. Ahora vamos a hacer los pelitos que lleva arriba de los ojos. Nuevamente vamos a tomar dos pelotitas de fondant beige. De 1,2 gramos cada una. Anizamos por un lado. Y un poquito por el otro. Que nos quede de esta forma. La arqueamos. Aplastamos un poquito. Y lo vamos a pegar. De esta forma. Y ahora vamos a marcar. Las líneas. Y repetimos lo mismo con el otro. Y ahora con mucho cuidado. Lo vamos a pegar al torso. Primero agregamos un poquito de pegamento comestible en la base. Y luego ponemos la cabeza. Yo le puse. Si se fijan la cabeza un poquito inclinada. Y lo que vamos a hacer ahora. Es primero. Hacer una marca al centro. Y ahora vamos a hacer. El pelaje de la cabeza. Que son. Varias líneas. Hacia abajo. Bueno y así nos va quedando. Ahora vamos a hacer las orejitas. Para eso vamos a tomar. 1,5 gramos de fondant beige. Lo vamos a afinar. Por ambos lados. Tratando que quede una especie de diamante. Lo aplastamos. Nos va a quedar así. Y ahora cortamos a la mitad. De esta forma. Esta que queda un poquito más larga. La podemos sacar un poco. Y ahora con un pincel de goma. O alguna herramienta parecida. Vamos a hacer esta marca. Vamos a tomar. Vamos a tomar 0,5 gramos de fondant rosado. Vamos a hacer lo mismo. Afinar por los dos lados. Lo aplastamos. Y luego lo cortamos. Y ahora lo pegamos a cada oreja. Nos van a quedar así. Volvemos a marcar un poco al centro. Para hundir un poco la orejita. Y lo vamos a cortar. Para dejar el borde parejo. Antes de pegar. Vamos a. Marcar el pelaje. De esta forma. Y ahora vamos a pegar. Aplicamos pegamento comestible. Y lo pegamos. Y pegamos la otra. Nos va a quedar así. Y lo podemos dejar de esta forma. O con una pelotita pequeña de fondant rosado. La estiramos. La aplastamos. Y marcamos una línea al centro. Y podemos hacer. Una lengüita. Aplicamos pegamento comestible. Y la pegamos. De esta forma. Podemos. Aplastar un poquito abajo. Para que quede bien pegada también. Y ahora vamos a hacer el detalle. Del brillo de los ojos. Podemos usar. Este acocador. Que es pequeño. O bien un pincel fino. Vamos a usar colorante comestible blanco. Y le vamos a hacer dos marquitas. Podemos hacer también una pequeña por abajo. Esa forma. Pueden dejar el perrito. Tal como está. Tal como se ve. O bien. Con un colorante comestible en polvo. Negro. Café oscuro. Pueden hacer algunos detalles. Por ejemplo. En la parte de las orejas. Oscurecer un poco. También puede ser. En la parte central de la cabeza. Lo importante es que el pincel tenga las cerdas suaves. Para que no quede tan manchado. El color. Podemos pintar acá. Al centro también. Ir abriendo. Aquí en la parte. De la boquita. También acá abajito. En la salda también. Si no tienen colorante comestible en polvo. Lo pueden hacer con colorante en gel. Diluido en algún licor. Y lo pintan simplemente. Pinté con colorante comestible en polvo. La parte de acá. La cabeza. Acá abajito de la panza. Las patitas. La parte de atrás. Hasta la cola. Las orejas también las pinté un poquitito. Y ahora pueden agregar. Un poquito de colorante en polvo rojo. En la parte de las orejas. Para dar un toque. Y en la lenguita. Con mucho cuidado. Que no se vaya a salir. Bueno y así nos quedó. Nuestro perrito Yorkshire. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar su like. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.